El que juega con fuego, se quema. Eso es lo que pasa cuando nosotros jugamos con la tentación. Nos quemamos, es decir, pecamos. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos regala dos pomadas cuando nos quemamos. Una más eficaz y mejor que la otra. ¿Cuáles son esas dos pomadas? Es lo que el Dr. Plinio en el día de hoy nos va a enseñar. Fuego, fuego, fuego y a cualquier momento puedo morir. ¿Cuáles son las cosas que vuelvo a hacer? Pero un anjo, sin que la perceba, le sussurra en el ouvido palabras de temor. Una gracia viene, una gracia viene y la persona piensa. Que louco yo soy. Yo ya me transformé en esta droga que yo soy. Pero yo puedo, en el infierno, ser peor que eso por toda la eternidad. Porque yo puedo vivir más, puedo caer en pecados más profundos, transformarme en un precito. Oh horror, expulso de la presencia de Dios, expulso de amor de Dios. El batismo me fervendo en el organismo. Porque yo fui batizado. Pero yo, en vez de amar a Dios, no me amé. Oh, maldición. Es por todo y siempre. Fuego, fuego, fuego. Fuego en esta mi boca que bebeu demasiado. Fuego en estas minas narinas que inalaron una droga, una droga pescífera, que a ver me jogar en todos los vícios. Fuego en estos ojos transformados en brasas horribles. Porque yo olhei para lo que yo no debería mirar. Fuego con estas manos con que yo roubei. Fuego para estos pies que andaron en las vías del pecado, del roubo, del adulterio, de lo que for. Pero ustedes utilizaron a su posibilidad de locomoción para andar en las vías, para donde se va para el inferno. Fuego, fuego, fuego. Y a cualquier momento yo puedo morrer. Yo no pecarei. Yo no pecarei. Es muy menos bello que el caso anterior. Es muy menos bello. Pero, en todo caso, acaba siendo que tiene su propia belleza. Porque, no a manera de una cura maravillosa, mas a manera, sim, de una fumaça preta que va a salir de dentro de la alma. A persona no pasa a ser una maravillosa, no pasa a ser una maravillosa, pero pasa a ser normal. Pero, en la fumaça que va a salir de dentro de la vida. Onde está la maravillosa? 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 Yo les pregunto, perdoe-me. Y ahora es verdaderamente celeste. El Padre levanta las manos, hace el sinal de la salvación y dice, Yo te absobo de tus pecados en nombre del Padre, del Filho y del Espíritu Santo. Las pazes están feitas, la gracia inunda aquella alma y da lo que en esta orientación del escultor nunca el escultor podría dar a una alma. La gracia para no pecar de nuevo. El hombre se inclinara diante del Padre como un verme miserable. ¿Se imaginan una larva que se arrasta por la tierra? Y que de repente vira borboleta y empieza a voar. Oh, que bonito. Como es más bonito, mas a perder de vista um homem que se ajoelha a pecador que voa depois. Ahí está contido o exame de consciencia, está contida a absolvição, está contida a contrição antes da absolvição é a acusação do pecado, é o arrependimento e o acusação do pecado. Por que se ofendeu a Deus? Está contida a atrição, forma menos nobre de arrependimento, que de si não mereceria perdão, mas pelo misericórdia de nosso Senhor é perdoada, pelos méritos infinitos da paixão é perdoada, a alma se levanta ao menos normal, normalizada e sai, sai andando. E se gostou este vídeo, não se esqueça de inscrever-se a este canal, deixar seu like, ativar as notificações na campanita para não perder nenhum vídeo, comentar e compartilhar com seus amigos e familiares.